Muy buenas a todos, estamos aquí con un poquito más de Daulet y es que Daulet nos ha dicho Oye, toma, la actualización, oye, pero no sale los miércoles, nada, aquí la tienes, un martes, ¿por qué? Pues porque sí, y ya está, aquí la tenemos la versión 1.7.5, herbes de hostia, vamos con ello Y salió anoche y dije, me quedo todo lo que digo, bueno, pues mañana cuando llegue de currar, os lo grabo Así que vamos al lío, vamos al lío, dice, se acerca la cosecha oscura, ya sabéis que ahora en estos meses Empiezan a venir todos los eventos, que si la cosecha, que si los de pascua, que si los de no sé qué El evento de navidad, toda la historia, ¿no? Y ahora vamos a empezar con el mes de octubre, con la cosecha Y nos van poniendo aquí cositas en las cuales nos dicen, se acerca la cosecha oscura Empiezan a rasgarse las noches, mantén los ojos abiertos y no te pierdas nuevos descubrimientos y misiones en Rushgate el 1 de octubre El evento de la cosecha oscura llegará el 21 de octubre, pero el culto de los ocultos aparecerá un pelín antes de lo habitual para prepararse Ya sabéis, para todos los que hayáis jugado y los que no, os lo explico Que ahora va a venir una cosecha oscura, que es un evento donde hay un grupo oculto que se oculta en las sombras Y los que, bueno, siempre nos van dejando mensajes cifrados, que ya en la temporada pasada fuimos descifrando poco a poco Y en las cuales, bueno, pues nos van dando regalitos, nos van dando cosillas Y va a haber muchos bufos, muchos beneficios Sobre todo en los fines de semana, ahora iremos viendo fechas y demás Pero vamos a ir viendo cosillas Pero ya sabéis que el evento empezará el 21 de octubre, pero mucho antes Llegarán los ocultos con sus pequeños juegos, trucos, mensajes Y vamos a ver este año que es lo que nos han preparado Luego a su vez tenemos el nuevo rumor de tinte Desbloqueará el rumor de tinte de dominio Cuando cumple determinados requisitos secretos al enfrentarte al Boreus Terror Gélido Vale, a ver, los requisitos secretos esto suele ser Que no te derribe mucho, que lo hagas más o menos fácil Y no tardes demasiado en liquidarlo Vale, para que os hagáis una idea Para comenzar las misiones de rumor Ve y hablo con Gregario tras obtener materiales de rumor O sea, cuando os encontréis a un Boreus Le destrocéis rápido y seguramente Ojo, un Boreus Terror Gélido, eh No vale cualquiera, que es el Terror Gélido Y luego por aquí nos vamos a la fuente que nos dice Bonificación de lanzamiento de moneda Y ahí salen los bufos aquí para arriba Del 24 de septiembre al 1 de octubre Ojo, del 24 de septiembre Es decir, en nada, en un par de días Al 1 de octubre cada lanzamiento de moneda diaria Te otorgará de inmediato una hora de potenciador de escalada Es decir, en cuanto tiréis la moneda Vais a tener un bonificador en las escaladas durante una hora O sea, tiréis la moneda y os vais a hacer escaladas Esa es la historia, vale Tiran la moneda y hacen escaladas Y esa es la manera de beneficiaros Cuestión Si yo ya tengo todo hecho en las escaladas ¿Qué? Pues eso, te come los bocos Te lo suenas bien y lo ves un ratillo Fines de semana de Ramsía Ojo que esto es importante Fines de semana, que es lo que os comentaba hace un momento ¿Vale? Todos los fines de semana Bueno, todos Los que se van a ir viniendo ahora Van a tener unas pequeñas fechas En las cuales nos van a ir regalando cosillas Va a estar en el bufo Y hay que ir aprovechando Dice Habrá tres eventos de bonificación de recompensas Entre los parches 1.7.5 Que es el actual Y el 1.8 Que será el que llegue a futuro Dice Habrá tres eventos de bonificaciones de recompensas Entre los parches Como acabo bien de leer Y he releído Porque no me he saltado la línea Me he quedado en la misma atascada Seguimos Cada recompensa completa Durante estos eventos Otorgará 500 Rams De bonificación Ya sabéis La monedita de esta de oro Que nos dan Para poder comprar Gastar en cosillas de esas ¿Vale? A todo el que le falte Porque está empezando Le va a venir de maravilla El evento empieza y termina A las 10 horas del pacífico Todos a buscar ahí A las 10 horas del pacífico En Chile En Guatemala En Argentina En España En Ecuador En donde sea Ahí lo buscáis ¿Vale? En Estados Unidos No sé qué No sé Me pide muchos sitios De la India Y de... En fin Locuras Del 24 al 27 de septiembre Del 1 al 4 de octubre Y del 8 al 11 de octubre Así que ya sabéis Que esos 3 fines de semana Vamos a tener ahí un plus de Rams Para todo el que quiera aprovecharlo A ver No es que nos den Chispas Pero oye Todo viene bien Para un futuro Que nunca se sabe Cuando de repente Te van a decir Pues ahora todo se gasta con Rams Y ya te hubiese gustado A ti aprovechar eso Vamos con parte de equilibrio Jugabilidad Se ha reducido de 90 a 45 segundos El enfriamiento del efecto único De las armas del Phalanx De verdad O sea Producir el nombre este Escandinavo Es una locura El... El pajarraco ¿Vale? Ya no sé cómo llamarlo Sí, para que lo entendamos Entre todos Aquí así En petit comité El Phalanx El Phaisan Vamos a llamar Phaisan A partir de ahora Bueno, pues el Phaisan Se ha reducido de 90 a 45 segundos El enfriamiento del efecto único De las armas del Phaisan Cuando las tengamos en el canal Las veamos y demás Es que tampoco son gran cosa Pero bueno El entorno Ahora fluye lava por las tuberías De los lados de la forja De la arfinería Ignea cuando empieza el evento Del Phailas No te quemes Cuando esté el evento activo De repente las tuberías Ahí va el fuego Y te quemas Y cuida ahí esas cosas ¿Vale? Tener cuidadito No os queméis Luego ya cuando me queme ¡Ay que me he quemado! Pues ya os lo he avisado yo La escalada Las piedras de avatar Del comienzo de la escal... Las piedras de avatar Sí, sí, lo he leído bien Las piedras de avatar Del comienzo de la escalada Gélida ahora están más apartadas Para evitar errores Al elegir Ya sabes que cuando hacéis La escalada Gélida Tenemos cuatro pilones En los cuales tenemos que elegir Bueno pues allá a veces Que si te pegabas Un poquito entre medias De uno y otro Pues te podrías equivocar Las han separado Un poquito más Ya está Dicho distancia de seguridad Por favor Las han apartado Ya está Ve mucho más Pica de guerra La pica de guerra Del destino del pájaro de fuego Ahora tiene una bonificación De más tres Al aumentar su poder En lugar de más cuatro Vale pues un nerfeito Antes era más tres O sea antes era más cuatro Ahora más tres Nerfeito Repetir Nerfeito no Una ubicación de más tres Al aumentar su poder En lugar de más cuatro Sí, sí Nerfeo Nerfeo Se han bajado Se han bajado ahí Los repetidores enfurecidos Hoy voy muy loco por la vida Los repetidores enfurecidos Del náser Con aumento de poder Ahora muestran Doce de munición Bueno pues bien Más bufos ahí Venga O muestran las cosas bien No, sí El campo de batalla Se ha corregido un error En el que el santuario crepuscular Estuviera demasiado oscuro Al llegar Aquí le daría miedo Y han dicho Un poquito menos oscuro Hombre Ahora todos los jugadores Que han desbloqueado El Phylax O el Faisan Como vamos a llamar A partir de ahora Si me acuerdo Y no se me olvida Que es muy probable Pueden ver su entrada En el diario Vale pues se actualiza El diario del Faisan Perfecto En el evento De la forja del Faisan Ahora se menciona En el menú de cacería De la refinería Ignia Bien Los jugadores Ahora pueden volver A ponerse en la cola De la misma isla Del campo de batalla En la que estén Las veces que quieran Pues ya está Si queréis poner 50 por 50 Voy a saludar ¿Cómo? Sí Y esas cosas Para Faisan Está de gratis Así lo dejo del tirón Somos naturales Como la vida misma El nudo De la escalada heroica De la senda del Slayer Ahora muestra Los nombres E iconos de Behemud Correctos Antes no Ahora sí Todos los descubrimientos De la falla de la paradoja Ahora están traducidos A todos los idiomas disponibles Antes no Ahora sí El hacha de la llamada Del pájaro de fuego Ya no se muestra Como un objeto épico Al conseguirse Antes sí Ahora no Uy muy muy loco El peinado alto Con Desgrada ¿Desgradado? Madre mía En vez de degradado Desgrado Sí, 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 sí El peinado alto Con degradado Degradado es que Le vas cortando Como por capitas ¿Vale? Poco a poco Que va haciendo así Como una cuesta Que no se nota el corte Por dar información Ahora conserva el color A la entrada y a la salida De las pantallas del inventario Se ha corregido Un inusual error Que hacía Que el juego se cerrara Al acercarse a los Behemud ¿Te imaginas? Venga Tres minutos de carga Pum Ya está todo Ya me ha buscado la partida Venga Vamos al Behemud Te acercas al primero Plum Y se te cierra el juego Dices tú Bueno, habrá sido un error Vuelves a hacer lo mismo Otro 10 minutos después Plum Se te cierra el juego Dices tú Lloras un poquito Se ha corregido Un inusual error Que hacía Que el juego se cerrara Al usar el menú De la fabricación Pues tampoco podía fabricar O sea No tocar No tocar Bueno, ya está Hoy ha sido un poquito Random así la cosa Pero bueno Resumiendo Y siendo un poquito más serio Ya sabéis Se acerca la cosecha oscura Un evento Que iremos viéndolo día a día Y ya sabéis Vienes misiones Cosméticos Se podrán conseguir Vendrán mensajes cifrados Los iremos traduciendo Luego tenemos El nuevo rumor del tinte Ya sabéis Cazáis Perdón A un Boreos Terror Gélido De una manera rápida Eficaz Limpia y sencilla Lo más rápido que posible Sin que os tumben mucho Y os cae seguro Bonificación de lanzamiento de moneda Acordaos ahora Cada vez que echéis a la fuente Directamente Tenéis un buffo de experiencia Durante una hora ¿Vale? Solo en escaladas Y a partir de aquí El fin de semana De Ramsía Del 8 al 27 Del 1 al 4 Y del 8 al 11 Tanto septiembre Como octubre Pues vamos a tener Más Rams No tenéis que hacer nada especial Simplemente os los van a dar Y ya está Aquí estaría todo El parche 1.7.5 Hasta el 1.7.8 Que evidentemente Si echamos cálculos El 1.8 Pues llegará Después de este fin de semana A mediados de octubre Se podría decir Por ahí llegará ¿Vale? Entre... Sí, a mediados de octubre Llegará seguramente El 1.76 O el que tú quieras llamarle Pero por fechas Me cuadra Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao